... Bueno, pues ya vamos aquí a asomarnos un día más... ...al Mirador del Carnaval para ver... ...que Dios decía anoche... ...que después lo veremos aquí... ...a partir de las dos, íntegramente... ...y con los comentarios de nuestros compañeros... ...Enrique Miranda... ...oye, que me ha ido Miriam Peralta... ...y nuestra compañera Almudena de la Montaña... ...la segunda de semifinales... ...es que me despista, Manuel, buenos días... ...sí, buenos días, porque teníamos una... ...una previa muy graciosa... ...y ahora pues seguimos oyendo... ...estamos aquí enredando de los pasodobles de altura... ...que ayer escuchamos y las temáticas... ...el tan ansiado nivel... ...exacto... ...que a lo mejor yo entiendo que el público... ...en su demanda... ...pretenda que haya nivel desde el primer día de preliminares... ...pero claro, esto es un concurso precisamente abierto e inclusivo... ...en el que todo el mundo puede entrar... ...y si todo el mundo tuviera ese nivel... ...el que se mostró ayer... ...pues evidentemente esto sería la tierra de los poes... ...oye, ayer he dicho yo semifinal... ...que se le podía quitar el semi, ¿no? ...que yo fallé, fue una... ...una sesión... ...fantástica, ¿eh? ...extraordinaria, principalmente porque... ...la batalla de Copla... ...la tan preciada y preciosa batalla de Copla... ...ya se puso de manifiesto... ...las tres comparsas con el cuchillo en la boca... ...los dos coros... ...los dos coros... ...las dos chirigotas... ...que también las había porque... ...bueno, y los dos cuartetos... ...todos se jugaban... ...todos se jugaban... ...sobre todo en la comparación... ...sí... ...porque... ...si... ...tú sugieres... ...o aparenta... ...no estar por encima de las que te acompañan... ...aunque pases a la final... ...se entiende... ...que bueno... ...que ya hay una chirigota que te ha superado... ...o una comparsa que te ha superado... ...entonces las semifinales son eso... ...son duelos fratricidas... ...como a Monacho tuvimos... ...en todas las modalidades... ...y vaya nivel... ...y bien de agradecer que es... ...desde luego... ...bueno, vamos a comenzar nuestro repaso... ...por el coro... ...Los Chimenea... ...bueno... ...palabras mayores... ...Fali Pastrana... ...compitiendo en la sesión de ayer... ...evidentemente con Julio Pardo... ...los dos... ...a muerte... ...dando lo máximo... ...y lo mejor de todo esto... ...es que yo creo que... ...en todas las modalidades... ...va haber... ...una siguiente sesión... ...definitoria... ...acabas en la final... ...porque... ...casi casi que no se ha puesto nada en claro... ...como otros años... ...los Chimenea... ...cantaron un magnífico... ...tango... ...a... ...un tema que... ...bueno, se le ha cantado un poco... ...pero tampoco ha sido... ...de lo más cantado el carnaval... ...que fue... ...ese momento en el que se tildó... ...a esa figura emblemática... ...de la música española... ...como es John Manuel Serrat... ...se le tildó de falsita... ...ya es lo que hay que escuchar... ...¿eh?... ...a dónde hemos llegado... ...en vez de escucharlo ahí... ...eso es, además de verdad... ...vamos a escuchar el tango... ...un, dos, tres... ...y... ...fá... ...este... ...chiquilín, joe... ...hasta... 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 Si canto Mediterráneo... ...no hace falta ni decirlo... ...estoy entonando el himno... ...que valió serrar... Un himno de unión y fuerza, entre pueblo y bandera, un canto para su ente, a la libertad. Mientras que en su amada tierra, cada loco con su tema, lo callaban de traidor y de fascista, aquel que cantó su letra, usando su propia lengua, en la España más franquita. Si se dieran cuenta, de como los corazones, va pintando su saeta en un cuadre santo de madrugada. Si alguno puede explicar, por qué le puso Lucía, a la más hermosa forma de describirnos el verbo amar. Son eso, loco, bajito, del 3% en su patria china de cartón, piedra. Los que ya se han olvidado, de aquellas pequeñas cosas, que les enseñó su letra. Pueden pensar, como quieran, buscar a quien corresponda y discriminar algo personal. Que sigan con sus fiestas, los que ven la luna de día, lo que puede ser un gran día, con su canto a la libertad. Ellos saben que son, sus propios verdugos, y hablan del carnaval, como de un insulto, cuando en su propia tierra cortan cabezas. A los que hablan tal como piensan, los que llaman fascista serrán. Bueno, pues ahí quedó, y además, dices bien, recurrente el tema, porque se habla mucho de Cataluña, pero no de los daños colaterales, por ejemplo, este que estábamos hablando, ya el disparate, el colmo de disparate, acusar de fascista, de facha a Serra. Además, que juntar esas dos mismas palabras en una misma frase, ya como que chirría. Serra y fascista, un hombre que compuso un himno que nos unió a todos los que estamos en el mar en Ostrum. Y que precisamente renuncia a muchas cosas por no estar del lado del régimen, ¿eh? Claro, efectivamente. Efectivamente. Un poquito de historia, señores. Más a serrar, de él se cuentan anécdotas muy bonitas en Cádiz, cuando él venía al cortijo de los Rosales, lo traía Martín de Mora, y precisamente Martín de Mora apostó por él cuando él abogaba por cantar. Y aquí cantaba, aquí cantaba, incluso en catalán también, ¿eh? Claro, y cuando en esos momentos no se le llegaba apartar del todo, pero tampoco se le daba mucho trabajo. Un poquito de lado. Claro. Eso es. Y Martín de Mora siempre tuvo a bien este señor, está aquí todos los veranos con nosotros. Cádiz, cuna de la libertad. Hay muchas cosas más. Y no solo. De momento... Bueno, no siga por ahí, que no tengo hoy el congo pa' farolillo, ¿eh? Ah, amigo, la Chirota Alvera, pues nada, presentando las cartas para la final y para todo lo que pueda venir. La Chirota Alvera, como siempre, de menos a más. Y ahí está. No, lo que pasa con Alvera es que cuando hay calidad, y cuando hay repertorio, y cuando hay posibilidades de no tener que cantarle ni a Andreita, ni al Metacarnaval, y cuando dice, no, espérate, que yo voy a tirar de... De lo mío. Voy a tirar de lo mío. Y escriba como escribió ayer. No hay nada que se le pueda decir a José Antonio Beraluque. Don Manuel. Yo, a mí me hubiera gustado escuchar, por ejemplo, el primer paso doble, que fue magnífico. El que le hizo a la manada, pero la selección que tenemos son los dos couples. Vamos a por ello. El que quiera escuchar los pasos dobles a partir de las dos de la tarde. Ah, bueno. Eso es. Entretanto, Manuel, vamos a darle los couples. Por favor, que sincero, invócame el espíritu completero. Ahora mismo, Rey. No, 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 no. ¡Venga, eso! ¡No, cumplecito me queda! ¡Uno lo quiere en su biela! ¿Y este que me queda aquí? ¡Se lo mete a tu hermana en el combo! ¡Mi novia! Mi novia en el fin de semana se pone su pijama y se recoge su moño. Y se pega toda la serie que hay alemán saliendo del Netflix. Pero un vacabi pone en una en la que sale el kishi y es decirse afición. Pues sale con la camisa metida por dentro del pantalón. Cuéntame, eh, ya la sigues muy atenta. La serie cuando empezaba se ambientaba en los sesenta. Pero como tantos episodios tiene. Voy a nos adelantado y la serie va por el mes que viene. Y la serie de la peste quería que descargara. Y como pa' almorzar me comí un plato a la indefamada. Me parece que esta noche en la cama yo le voy a descargar toda la temporada. Si dentro de lo que me merece, no lleve el chiquito y en negrita la criatura. A mí no me metan na'. ¡Que es dos pinturas, bichas! ¡Que es dos pinturas! ¡Al empresario cordobés! ¡Al empresario cordobés! ¡Que nos puso de flojo a todos los habitantes! ¡Yo lo invito a mi ciudad pa' que vea usted cómo trabajamos! ¡Hemos levantado en el muelle pa' los contenedores la nueva terminal. ¡Que como está terminada, por eso le dicen terminar! ¡Se está haciendo un carril pa' la bicicleta! ¡Para que usted vaya en su bici o al mar y no le arreta! ¡Hemos hecho una estación de autocadre! ¡Para que usted venga hasta Cádiz con su mujer y con su madre! ¡Qué paseo de la playa! ¡También lo hemos reformado! ¡Que haga un solo sentido para que usted lo coja de atajo! ¡Mira para allá! ¡Mira para allá! ¡Y se vaya derechito, derechito, derechito al ritmo carajo! ¡Y dentro de nueve meses! ¡No vienes tu chiquito y es de gritar la criatura! ¡A mí no me metan na' ¡Que es dos pinturas, bichas! ¡Que es dos pinturas! Bueno, pues si te decía antes Manuel que no tengo el congo pa' farolillo, te voy a decir una cosa, te advierto que vengo que muerdo, ¿eh? Ya me imagino, ¿no? Pero tú no tendrás la rabia No, no, está vacunado uno Digo yo Bueno, viene que muerdo Esto tampoco tiene... Bueno, rabiosos sí vienen, aunque no tengan la rabia Impresionante, claro, sí, 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 rabiosos Antes que nada puntualizar cómo de un tiempo esta parte de las comparsas han hecho un arquetipo, han hecho un bosque una estructura de cómo tienen que funcionar los repertorios, ¿no? Y cara de se polarizan más los dos pasodobles y se enclaustran más en un tipo determinado de letras Es decir, la primera siempre suele ser de tipo sensitivo y la segunda de tono crítico ¿Sensitivo o sensiblón? Pasodoble de situación en el que se desarrolla principio o no de desenlace de una situación que acontece difícil de asumir y la segunda es una crítica que no se desvela a lo mejor y la segunda es una crítica directa al cuello del que, pobrecito, el que pase por delante Eso es En el caso de ayer tuvimos esa estructura cambiada en el caso Betino de orden, pero igual Con el perro andaluz, ¿no? El perro andaluz, el primero es El primero es de corte sensitivo, ¿no? Eso es Que además ha dedicado a un niño con cáncer infantil que es el que le da el apoyo y la fuerza necesaria a los padres para seguir adelante una lección de vida Sí, sí Y en el segundo un castañazo pilongo de los que aquí te quiero ver que le mete Antonio Martínez Ares al PSOE y a la Junta, ¿no? PSOE, PSOE andaluz PSOE andaluz, evidentemente y a su historial de políticos dirigentes de ese partido tanto en Andalucía como en España lo mejor es escucharlo Vamos a escucharlo Te miro y me entra Trismiga Te escucho y el asco se impone Que si tú metiste en Caldiva Todas nuestras ilusiones Llegaste con el puño en alto Prometiendo un mundo nuevo A un pueblo creado y muy harto Del mendrugo de franco Y una vida en blanco y negro Jesús Sangre de tu misma sangre Se rindió A tu piel y a la doctrina De un joven camarada Que hoy desde el Caribe Se fuma nuestra ruina Creaste escuela De eso no hay duda Aun si de viva Tu dictadura Cuarenta años Comprando votos Con los suicidios De desempleo De desempleo Cuarenta años De aquellos hombres de pana Y hoy amamanta Susana Otra loba maliciosa Disfrazada De corberos Cuarenta años Y ahora gritan por la calle Que vienen los radicales Deligio a la libertad Andalucía Andalucía El cortijo proletario Con sus putas Que desahucian Y marian No me notario Sanidad Agricultura Peca industria La cultura Con la me roba Ay mi rosita Rosita prega Ya no te llevo En el corazón A la derecha Te muera Pa' recordar Tu traición Pa' recordar Tu traición Bueno pues la crítica política Que no falta tampoco En el carnaval Solo faltaba Cuanto más crítica política Cuanto más crítica constructiva Más sanidad Me ha salido un pareado Estoy hoy en la vuelta ahora Más sano todo Sí Bueno la crítica política Que nos falta Bueno el leñazo Es impresionante Bueno Sí 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 Notable el repaso Que da Desde su perspectiva Lo que es el PSOE Barra PSOE andaluz Curioso además también La trascendencia Y el peso Que tiene ya Una crítica construida Bien hecha Desde el carnaval Porque Columnas de opinión Se hacen todos los días Oye de eso se trata Claro pero Como quizá Les llegue más de lo que parece A nuestros políticos Sí Precisamente por la difusión Y la dimensión Que tiene el carnaval Porque Sin desmerecer a nadie ¿Está usted diciendo Señor Sánchez Que esto en Santelmo Ha llegado? Estoy Yo seguro Claro que habrá Bueno porque en Santelmo También habrá Aficionados Y a mantener el carnaval Solo faltaba Y Antonio Martínez Me costa Ya no es Un autor Que no se conozca Ni se reconozca Antonio Martínez Es un autor Que anoche Cuando estaba cantando Pues Andalucía Gran parte de Andalucía Estaba pendiente A lo que iba a decir Bueno me voy a mi modalidad Si me lo permite Mi realizadora Vamos a saltar A mi trío Bueno cuarteto Es que los cuartetos En Cádiz Son de 3 De 4 De 5 Decía aquello Y el reglamento Incluso si quieres Algún maniquí Como el cuarteto De rota Pues nos vamos a pasar Al cuarteto El trío El cuarteto De los chavales Que oye Yo estoy ya loco Por verlo actual Porque en el primer pase Era si se presentaban No se presentaban Después Estuvieron leyendo El reglamento Ahora ya parece Que empiezan Más o menos A entonarse Vamos a darle Un poquito ¿Qué pasa? ¿Y yo llegáis? ¡Bar de peña! ¿Y yo qué haces con mi ropa? ¿Qué te la ha pegado El ratero? Si se te ha caído Tapa abajo Que lleva tres meses Ensayando Y no te ha enterrado Que ahí no hay tendedero ¿Y tú oye El pedro Quillo La hora que hay sin llegar A mí me ha llamado Y me ha dicho Que viene Quemao Quemao Pero quemao Vamos Quemao El desayuno Vengo Que es humo Quillo Vengo que es humo Tío Que es idio Martínez Trabajare no Yo soy güey El Goku Del carnaval Y difusión Suyo Negro, negro Pero negro Pero tan negro Vienes de trabajar ¿Qué te pasa? Que bajo Que hay un negrito Vendiendo gafas Entra pollitas Entra Tu casa es la mía Yo Yo Tío Si se parece al bizcocho Cabrón Que bajo Este es falso Este es el armoñiga bombón Tío Qué guapa Las gafas Pedro Mira esta Mira Ja 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 Al infierno Estas son Estas son Y yo que no Mira Estas son Las buenas Uh Pues a mí con las gafas y la bata Me recuerda a Harry Potter con melena Venga ya Te puedes ir Ya la hemos comprado Ah no El láserín El láserín Yo soy más de griffindo De griffindo A ti lo que te gusta Es la piedra filósofa A llegar Anda Ya ya sé Sé que me gusta Vamos asentando Por favor Que miren lo que tengo Aquí para ustedes ¿Eso qué es? El principio de la parodia Salimos Ahora es que salimos Vamos Andele Estoy un poco nervioso Pero lo voy a leer Venga venga Buenas noches Cadi Que letrón Que letrón Que letrón A mí me ha Oye Me ha sonado eso Muy al Peña y el Massa Total Ahí tenemos una de las notas musicales Recordando a los míticos Buenas noches Ese Cadi Cadi Muy Muy de la leyenda del Massa Bueno dejamos ahí el cuarteto trío Que creo que lo volveremos a ver Me da mi una impresión Y nos vamos Como decían ellos en su parodia Qué suerte han tenido las comparsas Que una por delante El perro andaluz Martínez Ares Y una por detrás Juan Carlos Aragón Los mafiosos Han actuado Al hilo de Lo que venía el público a ver Que era el trío de ellos Bueno Del público De los últimos integrantes De esta fiesta Que son el público y el jurado Eso es Hablaremos otro día Porque también es verdad Que aquí todos Tenemos protagonismo Y los últimos años Es verdad que el público Está tomando un protagonismo Más notorio en el concurso De todas maneras En una sesión como ayer La mezcla en el teatro Hay de todo Hay de todo Y tanto aficiones de comparsas divididas Tanto de una agrupación u otra Con la comparsa Son Respetan mucho Son Son muy respetuosos Sobre todo cuando Te presentan un repertorio Como el que puso Juan Carlos Sobre la mesa Cuidado Es la misma estructura Dos pasos dobles Uno sensible Sensitivo Más que sensiblón Sí Porque Y el segundo De corte Crítico Más crítico Nosotros nos vamos a quedar Con el primero Sí Un paso doble Que él le dedica A las madres O sea Bien se puede entender Que se lo dedica A su madre Eso es Tino También tiene Alguna referencia Muy parecida En uno de sus pasos dobles El corte personal O el corte generalista Se lo puede dar cada uno Porque sirve para todos De hecho Estoy haciendo memoria Juan Carlos El año pasado O el anterior Fue a la abuela Con la abuela Pues bueno Ahora a la madre Vamos a escucharlo Me hace mucho la pena Por anchos que sean los mares Y más altas las cordilleras Por más que la tierra Por más que la primavera Por más que la primavera Vista los campos de flora Vista los campos de flores Vista los campos de flores Y con los siete colores El sol corona la tierra No hay alegría No hay alegría No hay alegría más bella No hay alegría más bella Ni primavera más grande Que la que te da una madre Al sentirte la tubera El que dice sin pensar El que dice sin pensar Que nadie es imprescindible No hay alegría más bella No hay alegría más bella No hay alegría más bella Por más que la vida Por más que la vida Me atrevo a decir Que esto es de los que se recordarán Del concurso Hombre, hay alguien dice que no Hay quien dice que no Suscribo Totalidad Maravillosa Letra por letra Nunca mejor dicho Exacto Maravillosa Maravillosa letra Maravillosa interpretación Bueno, dejemos ahí a los mafiosos Y nos vamos A ese espíritu del carnaval Que cuando menos te lo espera Ese ton taratashín Que me gusta Y sale de dentro, ¿verdad? Ese genio, ese duende que hace que cada verano te empiezas a incomodar por ver a qué le escribes. Perejeño es un tipo, empiezas un repertorio, cuando menos... Ahí de dónde saca. Y ese popurri, antología de Chirigota, que me dicen. Maravilloso. Claro, ellos han hecho un recorrido por las distintas modalidades, le queda una para la final. Le queda una que sería la suya. Efectivamente. Le queda el coro. Don Taratachín, coro de Julio Pardo, pero para mí... Y de Antonio Rivas. Y de Antonio Rivas, pero para mí lo más significativo del pase de ayer fue el segundo tango, en el que fuera parte de que sean el coro Julio Pardo, el coro de los Chimeneas, el coro que sea, cualquier carnavalero que tenga la cabeza sobre los hombros querría firmar también esa letra de legado a las futuras generaciones de artistas que pasarán por el teatro. nuestra disciplina artística, que es el carnaval. Eso es. Dedicado a... Lección de filosofía de carnavales. Bien dicho. Vamos a allá. ¡Gracias! 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 Si un día con mi batón notaste que te tocaba, que quise que la afición por el carnaval derrotara. Si un día con mi batón de noche te despertaba, soñando con melodías pa' que a tu ente se la cantara. Si sientes que te he elegido para seguir con las tradiciones, como que sus pasiones la juez de coplas de carnaval. Oye mis razones, no me decepciones, sigue mis consejos que ya soy viejo y son de verdad. Tú nunca te creas, que eres el más grande final, sientes que esta fiesta es una afición nada más. No eres más que nadie, ni de sobra el arte, eres tan solo un probador para tu pueblo. Que en febrero si tú no sales no pasa nada, siempre hablas corazones nuevos. No vayas nunca presumiendo ni de estrella en carnaval. Mucha, disfruta cantando, y si es que pegas un pelotazo, guardalo siempre para recordar. Que el carnaval te da muchas vueltas y te llega un año de que olvidarlo. Y nunca digas del compañero que es un mafioso, porque te ha ganado, pero te venza la tentación. Que te da el dinero, y que el diablo nunca te pueda con su venero. Tú colecciona a los amigos en carnaval, canta a tu tierra que es lo más grande y lo más verdadero. Que tu tierra es lo primero. Nunca lo olvides, nunca lo olvides, nunca lo olvides. Solo de esta manera será el rey de todo febrero. ¡No te vayas nunca lo olvides! ¡No te vayas nunca lo olvides! ¡No te vayas nunca lo olvides! ¿Claro? Primero de carnaval. Esto de primero de carnaval. Bueno, es una lección importante. Magistral, eso sí. Lección magistral. Porque carnaval sí que es fácil. La fama te llega, una güera de vanidad, la fama te puede llegar rápido sin tampoco haber hecho nada realmente importante y es muy fácil perder pie. Entonces ponen unos mimbres y unos cimientos para que ese futuro, cuando anden en nuestras fiestas, anden con seguridad y sabiendo que es lo importante realmente. Bueno, vamos a encomendarnos unos cuantos santos, si te parece. Sí, pero además enganchando, porque ellos al final le dicen, lo importante es cantarle a tu ciudad, lo importante es cantarle a Cádiz y serás el rey de todos los febreros. Y eso es lo que hace la Chirigota del Taka, nos veréis en los altares, porque no pierde, al igual que hizo Manolo en su primera semifinal, no pierde Comba y entiende que una de sus letras se la va a dedicar a Cádiz y le hace un piropazo desde el tipo, desde Cádiz como el concepto ese también religioso profano de Cádiz es un templo al que hay que ir a orar. Exacto, al que rendirle oculto. Efectivamente, en ese concepto le hacen un paso doble que seguro que se cantará en todas las barbacoas ávidas y proveras. Eso es lo que vamos a escuchar, ¿no? Yes it is. Vámonos con el Santorán. Estaba por ti, estaba por ti, por mi santa tierra, porque entrar y hay que morir. Odisartar caposal... Vives el Pando bien fija. Casi es mi templo sagrado Amén Por eso no me arrepiento De quedar más que buscado Cada fascia es un restablo Que amanece dibujado Cuando el sol le da alborao Suplicando los milagros Pero en nuestra humanidad Consagramos la alegría En todos los feligreses Se predica la doctrina Y se le enseña al creyente Con poquito a ser feliz Esa es nuestra religión Y nuestra filosofía La sonrisa El lago unió Y a sus fieles Que en su vida Llevan una procesión Le sirve de cruzejía Mi templo tiene Un balcón en la Alameda Que en realidad era más bella Donde por la noche Dicen que el cielo Le hace a la mía Una corona de estrellas Mi templo tiene Guardadito en el sagrario El corazón de la gente De cada uno de su barrio Tiene mi templo El sagrado sacramento De una calle singular De una calle singular El evangelio la mía El altar es la calera Y allí se lee la Biblia Que escribiera aquel poeta Cadí es mi templo sagrado Mi orden espiritual Es mi antiguo tentamento Mi perdón y mi pecado Mi música es herencia Por eso Cadí Es mi primer mandamiento Bueno pues de primero de carnaval Al primer mandamiento Efectivamente Date cuenta Cadí es una religión Como decía Juan Carlos En su paso doble Es verdad Es que para muchos Bueno el año pasado Los peringrinos También lo ponen de manifiesto Entender nuestra ciudad Y nuestra fiesta Como una religión Y cada día tienen más feligreses Desde luego Vamos que vamos El beso a mano Ya nos caemos Caemos por el agua Ya nos caemos al agua Vamos a pasarnos Vamos a pasarnos De modalidad Vámonos a la comparsa Tic tac Tic tac No queda mucho de sección Eso voy Vámonos Tic tac Con el reloj de Tino Que creo que no se va a parar No yo creo que tiene cuerda Tiene cuerda por lo menos Para una sesión más Comparsa tic tac Tino Tobar Comparsa como ya sabe Todo el mundo En la que Tino anuncia Su retirada Esperemos que temporal De aquí no sale nadie Pero ayer También es de sobra conocido La trayectoria personal Tino Y los hechos Que han acontecido En su vida Últimamente Principalmente por eso Creo que confecciona Esta comparsa Y la conceptúa así Pues en el segundo paso doble Hace un pequeño Una visión Una revisión De lo que es la vida De una persona Que pierde a su pareja En este caso Un hombre Que pierde a su mujer ¿A qué se tiene que enfrentar? Algo que se puede generalizar Como en el caso De Juan Carlos Con su madre Pero que tampoco estaría Muy lejos Si dijésemos Que es lo que le pasa A su familia A su padre Bueno Pues vamos a escuchar Tino tomar Tino tomar Con la acera Con la acera del día Sin más que hacer Y con el alma Ya atriza Aún se pregunta El por qué ¿Dónde está su compañera? ¿Dónde se fue? Y un laberinto De dudas Sin cuenta Años juntos Y solitos Sin ella Se tambalea Su fe Y entre la frina De sus ojos Prende la llama Del recuerdo De cuando empezaron De novio Del primer baile Del primer beso De cuando le pidió la mano Y fue a su padre A presentarle su respeto Y en los recuerdos De una casa Echa ceniza Desde que ahora Se le viene Encima el techo Sigue la huella De una vida compartida Y en cada quina De esa casa Su recuerdo La ve junto a él Preparando café En la cocina Y en el cuarto De sus hijos Le recuerda La ribera Esos años De crianza De mil y una No se envera Su cuarto Le trae La ignoranza De todos Sus besos Y el salón Haciendo puntos Con la estufa Los dos juntos Los recuerdos Del invierno Lado en la calle Del barrio En la plaza Comprando En los puertos La ve en la ciudad De la vecindora La ve en los deseos Y aunque esta vida Le sobra Y eso lo sueña En volver a su encuentro Hoy se ha dormido La madre contento Y aunque su fiel compañera Se le fue a los cielos A más morir En su recuerdo Bueno pues ahí dejamos la comparsa de Tic Tac De Tino De Tic De Notobar Habría que decir El tiempo es un futuro sido Que decía un profesor de literatura mío Anda que bueno Y nos vamos de cuarteto El último que cerró la función Que es los de la gran puñeta Los del Piu Lestan Bueno Terminamos la sesión Con ello nos vamos a ir Pero no antes Sin recordaros Que si les ha gustado todo esto Imagínense verlo Íntegramente Con los comentarios De Miriam Peralta ¿Qué te pasa? Enrique Miranda Y Almudero de la Montaña A partir de las 12 de la tarde Nos vamos Despedimos de esta sección Manolo mañana nos seguimos viendo Mañana más y mejor Eso es Pues nos vamos con un poquito de cuarteto Y mañana seguimos Para 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 ¿Qué? Pues la dice bien Claro Yo tengo un primo Ah Yo tengo un primo Que es el más flojo No te exagero Que es que no es normal Fíjate si es flojo Que siempre pide a domicilio Pa' no cocinar La casa la tiene Estoy llena de mierda La recoge Tiene delito Porque una vez le dijeron Que el tiempo lo ponía con su sitio Un día me llamó primo Tengo un gran sofocón No me funciona El móvil Como entro en el whatsapp Que tiene una piba Ahora pa' mi casa Tengo que escribirle Como lo arreglo Yo es que maquino Le dije Entran herramientas Cucho herramientas Corbo y se quedó Sin moja mi primo No mandarme más gente Por Dios A la gran puñeta Si te caes malamente Aquí no me lo meta Mándalo al pueblo de al lado Que aquel está más chulo El empresario que dice Que los gavitanos Somos flojos Vente a tomar por culo Para Para